Hola a todos mis queridos chingús, soy Franco y bienvenidos nuevamente a mi canal Sabes y Feel. En esta oportunidad iniciaremos este nuevo videoblog conociendo dos destinos que si estás en la ciudad de Seúl no debes de perder. La semana pasada les compartí en nuestro primer videoblog por la ciudad de Seúl cuatro destinos que no debes dejar de visitar si estás dentro de la ciudad. Se los dejaré por acá para que vayan, le den like y comenten acerca de qué les parece. En esta ocasión exploraremos dos nuevos destinos donde te podrás divertir, pasarla bien, disfrutar y son lugares de esparcimiento donde tendrás algo que ver a cada lugar que voltees. Y en primer lugar visitaremos el conocido Disneyland de Seúl y es así me refiero a Lotte World, un lugar donde podrás pasear, disfrutar y divertirte en cada una de las atracciones de este increíble parque. Y nuestro segundo destino será un lugar que si buscas relajarte y disfrutar de un buen libro, este es el lugar perfecto para hacerlo. Ubicado en el Coexmal de Seúl podremos encontrar la librería Starfield, donde podrás disfrutar de algunas de las mejores obras literarias, así como de las exposiciones de tus autores favoritos y también diversas actividades que se realizan en dicha librería. Y bueno, si te gusta este nuevo videoblog no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para recibir esto y mucho más de Corea del Sur al día. Así que no esperemos más y vayamos a estos dos impresionantes destinos. Iniciemos con nuestro video en 3, 2, 1. Iniciemos. Bueno mis queridos chingus, regresando de este increíble intro, iniciaremos como tal este nuevo videoblog. Y bueno, no sin antes, bueno, quiero hablar un poco acerca de este tipo de contenido que de verdad me ha llamado mucho la atención y que considero, o sea, es sumamente bueno, sumamente atractivo porque te permite expandir tus fronteras y conocer acerca de nuevas culturas, nuevas tradiciones, así como nuevos destinos y lo considero que es sumamente increíble porque todo te permite viajar desde casa. Y bueno, ustedes por lo menos están viendo todo el contenido especial que les he preparado semana a semana para llevarlos a un nuevo sitio y conocer y aprender más acerca de la cultura coreana. Ahora bien, iniciemos en nuestro primer destino que es un lugar que si busca diversión y andar de paseo dentro de la ciudad, este es el lugar perfecto para realizarlo. Es así conocido como el Disneyland de Seúl. Iremos a lo que es el Lotte World en Seúl, así que iniciemos con nuestro recorrido. Ubicada en la 240 en Olympia Rock, en São Paulo, en Seúl, podremos encontrar el conocido Disneyland de Seúl, y es así me refiero a Lotte World, que es un lugar ideal para ir en busca de diversión y andar de paseo dentro de la ciudad. Este se trata de un parque temático compuesto de un paseo de terror, una pista de patinaje sobre hielo, un museo folclórico, sendas de paseo alrededor del lago, diferentes tipos de desfiles y muchísimo más. Cada año visitan este parque de diversiones alrededor de unas 6 millones de personas, donde un 10% de ellas son extranjeras. Acá la estructura de su interior hace uso de la luz natural del sol, por ello sin importar la temporada del año siempre podrás visitarla. Un dato curioso de este parque de diversiones es que está dividido en dos zonas, podrás encontrarte el Lotte World Adventure, que está bajo techo, y el Lotte World Magic Island al aire libre y este se ubica junto al lado Suction. Si deseas disfrutar del Lotte World Adventure, este tiene sus calles señalizadas con los nombres de varios países, y en ellas te podrás encontrar diferentes clases de instalaciones y tiendas de recuerdo. Acá podrás deleitarte con fantásticos desfiles, numerosas películas, juegos de luces láser y comidas de diferentes naciones, esto incluso durante los días feriados. Por otra parte, en el Lotte World Magic Island podrás encontrar un castillo imponente, juegos de caída libre desde las alturas espeluznantes, y numerosos juegos de entretenimiento que solo se pueden disfrutar al aire libre. Este también te ofrece la oportunidad de hacer un placentero paseo alrededor del lago. En cuanto, una de las principales razones de que los turistas se sientan tan atraídos por el Lotte World, es por la gran variedad de juegos que posee. Acá te podrás encontrar un Giro Drug y un Giro Swing, que son los juegos más aclamados por el público. En uno podrás ser arrojado en caída libre desde al menos unos 70 metros de altura, o vivir la sensación de estar dentro de un tornado en el Giro Swing. Acá tal es el dinamismo que brindan estos juegos, que inclusive hay un cartel que indica quitarse los zapatos para que no los pierda estando en ellos. Acá también podrás disfrutar de hacer un viaje por unos rápidos sobre un bote que atraviesa un parque de la Edad Jurásica, detenerte sobre la cresta de una altísima ola, y pilotear una nave pirata española que se balancea en un ángulo apasionante de 75 grados. Junto a la emoción de los juegos, el Lotte World también tiene una gran variedad de desfiles y espectáculos de juegos de luces láser, así como un desfile World Carnival, que presenta 200 integrantes que añaden con su música, canto y baile pasión a este parque temático. Si eres amante del patinaje, acá también podrás encontrar un lugar para ti, debido a que cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, que se despliega bajo techo en el tercer subsuelo del Lotte World Adventure, y al cual podrás encontrar abierto los 365 días del año. El Lotte World también te ofrece un placentero ambiente que es perfecto para las salidas en familia, pareja y amigos, debido a que en sus instalaciones también te incluyen un restaurante, boletería, un bar para bocados, tienda de artículos deportivos, servicios de alquileres de patines y también de vestuario. Por otro lado, si eres una de las personas que disfruta de la historia, acá también podrás encontrar un museo folclórico que te muestra 5000 años de la historia de la cultura coreana, entre maquetas de aldeas y un sector de juegos. Acá, todo está organizado de modo que se puede entender fácilmente y de una manera amena. Asimismo, también podrás encontrar material audiovisual y miniaturas de modelos que se añaden a las presentaciones multimedia. Si deseas visitarlo, te tengo una gran noticia, debido a que podrás encontrarlo abierto durante todo el año. Pero acá, algunas zonas como Magic Island pueden haber cierres parciales por condiciones meteorológicas muy diversas o bien por mantenimiento. En cuanto al horario de atención, este trabaja desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche y cuenta con un horario despertino desde las 4 de la tarde. El horario puede variar según sea la circunstancia, pero también puedes consultar el sitio web para estar más informado. En cuanto al costo de las entradas, el pase diario tiene un costo para los adultos de 56.000 guones, para los adolescentes 50.000 y los niños 46.000 guones. En cuanto al pase despertino, que es desde las 4 de la tarde, los adultos podrán cancelar 45.000 guones, los adolescentes 40.000 y los niños 35.000. Y si deseas ingresar tanto al lote world y al museo folclórico, deberás adicionar al costo base de las entradas descritas anteriormente, entre un monto entre los 1.000 y 3.000 guones adicionales respectivamente. Por ello, el lote world se convierte en uno de esos lugares que debes agregar a tu próximo itinerario de viaje, debido a que te podrás divertir y pasarlo bien con todas las atracciones que allí se encuentran. Bueno chicos, ya regresando de nuestro primer destino, considero que el lote world es un lugar que es sumamente increíble y de verdad es un sitio de esparcimiento que puedes compartir tanto con la familia, con tus amigos o bien con tu pareja. De verdad, o sea, me parece sumamente increíble allí lo que es la pista de patinaje. Y bueno, con respecto a lo que son las atracciones que puedes encontrar allí en el lote world, considero de que bueno, todo lo que son las atracciones mecánicas extremas. O sea, yo primero yo lo pensaría, si ustedes aman ese tipo de atracciones, de verdad, no tengo ningún conveniente, lo pueden realizar. Yo por lo menos yo se lo pensaría, bueno, yo creo que bueno, de estar allí en el lugar puede que lo haga. Todo es proponérselo, pero habría que pensarlo un poco. Ahora bien, si lo que buscas es relajarte, tomar una pausa y disfrutar de un buen libro, este es el lugar ideal para hacerlo, ya que cuenta con una amplia selección de libros en diversas áreas. Y así te hablo de la librería Starfield ubicada en el Coexmal Starfield. Así que iniciemos con este viaje a nuestro segundo destino. Iniciemos ahora. Nuestro segundo destino está ubicada en la 513 en Yondenderú, en Ganglangu, en Seúl. Y así es, te hablo de la librería Starfield, que está situada en pleno centro del centro del Coexmal, que lleva su mismo nombre. La biblioteca Starfield en Seúl es una biblioteca única en su tipo, debido a que dispone de estanterías de 13 metros de altura y más de 50.000 libros y revistas en exposición. Así que no te sorprendas de ver libros apilados hasta el techo. Otra peculiaridad de la misma es que esta biblioteca pública de Seúl no es un edificio solamente dedicado a ser biblioteca, sino que también se encuentra en el centro del centro comercial Starfield Coex en Seúl, sin barreras físicas ni seguridad para garantizar que no se roben los libros, por lo cual la biblioteca Starfield abarca un concepto completamente nuevo y novedoso. Al estar ubicada en el gigantesco centro comercial Starfield, esta librería de dos pisos ocupa una superficie de 2.800 metros cuadrados. Y aunque no es la más serena de las bibliotecas, este espacio es perfecto para que todos se dejen caer y se relajen después de un día entero de compras o bien de una tarde de ocio. Aunque la mayoría de los libros están en coreano, la biblioteca Starfield también te ofrece variedad de revistas internacionales para turistas y a pesar de todo, puedes tomar un buen libro para leer, pero no hace falta decir que los libros que se encuentran en la parte superior de las estanterías no son para leer. Es de hacer notar que esta biblioteca no solo ofrece un espacio de lectura cómodo para sus visitantes, sino que también ofrece una variedad de eventos culturales mensuales y actuaciones con diferentes temas todos los días. Entre los temas diarios puedes encontrar poesía, viajes, libros, artes y libros, conferencias especiales, entretenimiento infantil y presentaciones temáticas con invitados especiales como poetas, pianistas, expertos en viajes, autores y columnistas. Y acá no hace falta decir que los visitantes son bienvenidos a disfrutar de todos estos eventos y actuaciones de forma totalmente gratuita. Si deseas visitarlo, no hace falta decir que puedes ir cualquier día del año, en un horario comprendido desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Por tal razón te invito a sumergirte en el gran mundo de obras literarias que podrás encontrar en la librería Starfield. Bueno chicos, ya que hemos regresado de nuestro segundo destino, considero que la librería Starfield es de esos lugares ideales que no debes dejar de visitar, y bueno, más con todas las cosas, esparcimientos que tienen allí, todas las actividades que puedes disfrutar, ya que, o sea, esos temas diarios de los cuales les nombré allí en el video, o sea, son sumamente interesantes ver que durante todas las semanas, o sea, no se repiten, y bueno, son cosas nuevas que encontrarás cada día allí. Y bueno, considero que esta biblioteca en general reúne muchas personalidades para disfrutar de diferentes eventos. Así como le indiqué anteriormente en el video, bueno, reúne a diversos expertos en diversas áreas, que son desde autores, expertos de viajes, pianistas, entre otros, lo que considero sumamente nutritivo para todas las personas que haya así. Y bueno, algo que considero que resulta también un plus a este destino, es que puedes disfrutar de este tipo de eventos y actuaciones de forma gratuita, así que esto no puede faltar en tu itinerario de viaje. Y bueno chicos, de esta forma hemos llegado al final de este segundo videoblog por la ciudad de Seúl. Así que déjame conocer acá en la caja de comentarios tu opinión acerca de qué te han parecido estos dos nuevos destinos y qué otros destinos te gustaría conocer en Corea del Sur. Así que bueno, nos estaremos viendo en un próximo video y no dejen de comentar, dar like y suscribirse. Así que nos vemos en un próximo video mis queridos chingú. Adiós. Añón. Añón.